qué tal buenas tardes lo prometido es deuda les voy a enseñar un pedacito del estado de sinaloa conocido como la labor sinaloa es un lugar que por azares del destino terminé viviendo es un pequeño lugar con un asentamiento de algunas 80 a 100 casas por desgracia no todas están ocupadas y eso hace que se atrase un poquito más el progreso como es esto resulta que los proveedores de servicio no les conviene traer servicios tipo internet o demás cosas por un número muy bajo de habitantes porque aproximadamente el 40 o el 50 por ciento de las casas en esta población están deshabitadas pero aún así no pierde su encanto y sobre todo sus hermosos paisajes aquí está la plazuela con su cancha donde normalmente se hacen los bailables con su kiosco y aquí pueden ver los vestigios de una ceiba que por muchos años engalarnó a la plazuela principal pero como se secó se murió por seguridad tuvieron que tumbarla entonces dándome cuenta que no había mucha información de este pueblo y dándole su merecido valor al igual que todos los pueblos de mi hermosa sinaloa creo que debería de haber un poquito más de proyectos de este tipo de conocer bien las localidades sobre todo las zonas rurales y así de una forma invitar a las demás personas a que lo conozcan o a que no simplemente que vean los videos que conozcan la información y que ya ellos decidan si les gustaría venir a conocer o no trataré de ser lo más justo y ecuánime en mis transmisiones en mis explicaciones sobre todo refiriéndose a la forma de ser de la gente de la seguridad de si es recomendable o no venir porque si no es de un secreto para nadie que el nuestro estado al igual que la mayoría de la república mexicana ha estado inmersa en mucha violencia pero como dicen por ahí no hay mal que dure 100 años ni tampoco que nos aguante verdad pero como que estamos empezando a ver una luz al final de túnel con ese tema entonces hoy por hoy yo les puedo aconsejar que se pueden acercar a este tipo de lugares estamos al pie de la sierra madre occidental aquí agarramos una pequeña sección que se llama el arroyo que es normalmente lo que divide este pueblo porque hace muchos años este era un arroyo que tenía agua corriendo 24-7 pero debido a los cambios climáticos sequías hoy solamente es un arroyo de agua pluvial que suele correr únicamente en los tiempos de lluvia y si hay veces alcanza caudales grandes como en el caso de la casa de un servidor está al lado del arroyo y se tuvo que poner una barda muy grande sobre todo a las personas que les compré antes que a mí porque creo que a ellos les tumbó una barda normal que tenían y tuvieron que hacer algo muy resistente y mucho más profundo que hasta el día de hoy ha funcionado pues bien gentes este es parte de la labor vamos a dar un pequeño paseo por el pueblo para que ubiquen sus calles para que vean lo que es un día normal estamos hablando de un día lunes casi la una de la tarde a su derecha tienen la casa de un servidor que son aproximadamente mil metros cuadrados con una construcción como de 150 metros cuadrados aproximadamente esos son los pequeños callejones la mayoría sin pavimento sin empedrado y sobre todo accidentados por la época de lluvia pero ya una vez pasado esta temporada ya como que se arreglan un poquito aquí las calles y ya está mucho más fácil obviamente me vine por una calle de las más feas queriéndoles mostrar como les dije lo más que se pueda ya aquí llegamos al empedrado es una población como con 5 o 4 barrotes un expendio una capilla católica y otros templos de otros tipos de religiones como es el cristianismo creo lo que me enganchó me gustó personalmente de este lugar son sus propiedades grandes sus patios enormes de 500 de 500 de 1,000 hasta 2,000 metros cuadrados porque en lo personal ya estaba empezando a sentir un poquito de claustrofobia en las diminutas casas de interés social en las que solía vivir en Culiacán y la verdad pues me refiero a la clase media que predomina que es la media baja más o menos que es el tipo de vivienda al que podemos alcanzar si eres de los afortunados que manejas un billete y más te felicito puedes comprar el terreno que tú quieras en el lugar que tú quieras pero como decimos una persona de a pie con el valor de una casa en Culiacán vienes y te compras una aquí donde te puedan caber 10 casas de las de Culiacán como es el caso de nosotros pues eso es todo gente lo que les quería compartir de este pequeño pero bonito lugar llamado La Labor San Ignacio Sinaloa con mucha vegetación rodeada de cerros el clima si es caluroso muy parecido al de Culiacán con la diferencia de que si en Culiacán están a 34 grados aquí estamos 4 o 5 grados abajo que a lo mejor no es mucho pero ya viviéndolos en persona como que si marca la diferencia por ejemplo hay muchísimas casas que no usan aire acondicionado quizás las tradiciones quizás se rehusan a lo nuevo porque eso es algo muy importante muy típico de este lugar normalmente normalmente las personas de aquí siguen haciendo lo que hicieron sus padres sus abuelos y hasta sus bisabuelos me atrevo a decir como que están un poco cerrados a lo nuevo y casi todo mundo se está dedicando a lo mismo que hicieron sus antepasados entonces a lo mejor por ese tipo de prácticas como que no son muy buenos o muy flexibles al cambio o a la modernización de cierto punto y quizás por eso hay personas que se rehusan todavía a tener aires acondicionados en su casa entonces llegamos los fresones de ciudad como nosotros obviamente